¡Suscríbete al canal! Porque el año que viene cambia todo. Pienso en la política como la herramienta fundamental para cambiar la vida de las personas, para mejorar la vida de las personas. Yo creo que hay enorme cantidad de oportunidades que están hoy y que me parece que vamos a ponernos en camino hacia eso en la medida que no querramos imponer una razón, sino que tengamos esa actitud de apertura y de entendimiento del otro. Del 100% de esfuerzo para escuchar al otro. Me parece que ese mito de creernos que somos excepcionales, que en general suele ser un mito que nos hace creer internamente que somos mejores, me parece que ha terminado siendo nocivo para el país. Para el país. Es importante que este tipo de charlas tengan más difusión, porque hay mucha gente que quizás no escucha esto, que cuando lo escuche se va a sentir plenamente identificado.